Laura Amor Díaz es una de las beneficiadas con la Ley de Maternidad de la Trabajadora Cubana y por las características de su embarazo, en la actualidad recibe atención médica en el Hospital General Docente, Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río. Es el quinto embarazo, el quinto embarazo ahora es gemelar y hasta ahora se han portado muy bien los médicos conmigo. Soy licenciada en enfermería hace nueve años y desde las 18 semanas tenía que estar ingresada, ingresé en materno en los palacios y sí me pagan el 50% de mi salario y ahora cuando ya sea puerio ya, me toca la primera licencia en maternidad a las 32 semanas porque los gemelares son las 32 semanas. El objetivo del basamento legal es conceder derechos laborales a la madre o al padre trabajadores de los sectores estatal y no estatal para propiciar la responsabilidad compartida hacia la familia. Esta ley beneficia a todas las madres trabajadoras en la licencia de maternidad. En estos momentos a nivel provincial tenemos 700 madres trabajadoras que arriban a la prestación económica y más de 2.000 madres trabajadoras que están arribando a la prestación social. Esta maternidad no solo protege a la madre trabajadora, sino también que protege en caso a los padres y abuelos que pueden simultanear el salario disfrutando de esa prestación, cuidando al menor de edad hasta que alcance el año y la madre pueda incorporarse a trabajar nuevamente a su centro de trabajo. Conceder prestación económica y apoyo social constituye un derecho en Cuba para proteger a las mujeres y garantizar el cuidado de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!